buenos días y saluditos vamos a empezar con el lonche de hoy voy a estar llevando esta lonchera de una vez que saco el termo también de baby yola me gastan estas también estaba pensando que ponerle de lonche pero pienso que lo voy a hacer con una quesadilla de que no le pongo más agua listo una quesadilla como de cómo se dice eso de pollito del que hicimos ayer pero bueno ahí quedó lo dejamos así por acá le voy a hacer me voy a precalentar de una vez el termo siempre lo primero que hago siempre bueno iba a ser la quesadilla hasta la última pero mejor de una vez la voy a hacer y le voy a poner en fuego bien bajito para que no se toste la tortilla vamos a empezar con el queso ayer el chiquitito fue al mandado y ahora si hay de todas las frutas y es que ayer yo me puse a doblar la ropa y todavía me falta mientras estaban las lavadoras pues iba sacando y doblándola y después se me acabó el jabón y ya fue cuando él fue a la tienda y ya me la traje pues si terminé de lavar se me acumuló mucho la ropa pero bueno hoy me toca nada más ya acomodarla le eché el pollito y luego ¿saben lo que me desespera? que las calcetas la otra vez que lavé las dejé así sin doblar y ahora no tenemos calcetas nadie y también este las canijas pero ¿qué les estaba diciendo? ah sí ahora sí los tengo que doblar y me cae bien gordo porque son bien muchos vamos a poner hoy una mandarina la voy a poner en este ¿es en este de aquí? si ya están este de aquí aquí pues la quesadilla ya está y saben que hay cosa que se la voy a partir en pedacitos chiquitos o sea como que lo voy a hacer quesadillas minis pero voy a partir en cuatro ya se me andaba tostando de mala la tortilla que hasta se me hacen como que mucha quesadilla pero sabe ahí está voy a poner paraditas para que no se le sabe el queso dos tres no sé si nomás echarle yo pienso que si nomás así es mucho o bueno lo que se alcance a comer y ahora sí a nuestra mandarina le vamos a poner su palillito a esta fresa le voy a poner un palillito de koala y a la otra fresa un palillito de planeta pues así se lo acomodé para no ponerle otro y de snack le voy a poner este muy verde porque por baby yoga voy a poner así planetita y listo por acá solo le voy a poner una vitamina y ahora sí todo a su lonchera su servilleta así y así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!